...que el 14, que el 13, que el 12, que el 11. Pero... Acá, yo solamente me voy a remitir a algo que hoy día aparece en los diarios de nivel nacional e internacional. En donde se habla de un nuevo... Dejen que Juan Pablo entregue la información. ¿Por qué habla así, Felipe? Dejen que Juan Pablo entregue la información. ¿Quién eres tú? Felipe. ¿Tú? ¿Qué? ¿Qué te metiste tú? ¿Qué pasó? Entrega la información. ¿Y por qué hablas así? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué no se han dado cuenta que una persona que le carece de esa voluntad es equilibrada? A ver. Entrega la información, Juan Pablo. Estas personas tal vez sentirán pánico, pero es necesario que sepan lo que sucede. Entrega la información. Es necesario, amigo. Hazlo. Ni un problema. Voy a entregar la información. Hazlo. Voy a entregar la información ahora. Los hermanos parecen alienígenas. Hoy día, los meos... ¿En qué estaré pensando? Dice, según Carl Sagan, en su obra Cosmos... ¿Qué pasó? Comillas. ¿Qué pasa? Dentro. Esto es para que la gente en su casa... ¿Dentro a explicar o dentro a...? Se quede tranquila. Dentro... Dentro... Dentro a explicar... Dentro a explicar... No, no, comillas. Te estoy molestando. Dentro... De varios... Ahora ríen, luego llorarán terrícolas. Ahora se ríen de nosotros, luego llorarán terrícolas. Muy bien. Sigue entregando la información con el dispositivo que te fue insertado... ...hace dos mil años terrícolas. O sea, anáctil. Entrega la información. Ahora ríen, luego llorarán terrícolas miserables. Entrega la información. ¡El dispositivo que te fue insertado! ¡Escupe! 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 Ahora ríen, luego llorarán terrícolas miserables. ¡Escupe! ¡Escupe! Entregar información. Iré a buscar... ¡Escupe! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió el robot? El espécimen de una abuela. Le voy a sacar una muestra sanguínea. ¿Para quién está haciendo? Acabo de ovular a la terrícola. ¿Ya? ¿Qué están diciendo? Acabo de ovular a este zancudito también. Y al abuelo no lo hule. No, no, el abuelo no lo hule. Nunca tanto tenemos estómago en nuestro planeta. No lo voy a ovular. La ovulación es con la mente. Con la mente y el cuerpo. ¡Ya, ya! ¡Para la tornera! ¡Ese juve! ¡Uplación concluida! ¡Uy, bueno, no, no, no! ¡Uy, bueno, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! Carl Sagan, en su obra Cosmos, dice, comillas, dentro de varios, miles, de millones, de años, en todo caso, el marciano como un poco, el marciano parece que tiene que ir al baño, mejor. Dice, comillas, dentro de varios, miles, de millones de años, habrá un día perfecto, entonces, repito, abuela, repito, dentro, 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 de varios, miles, de millones, de años, habrá un día perfecto, un día perfecto, entonces, a partir de un periodo de millones de años, el sol comenzará a hincharse. No, pero eso falta mucho. La tierra se calentará. La mayoría de las formas de vida desaparecerán. La mayoría de las formas de vida desaparecerán, partiendo por esa forma de vida. ¿Cuál? ¿La verde? ¿Qué es eso? ¿La forma qué es eso? La panchita. Es un ser humano muy bonito, ¿eh? Es un espécimen bien bonito, te voy a decir, de nuestra raza humana. Es un espécimen extraño. Siento temor. ¿Hay temor? ¿Qué es eso? A ver, tiene el dedo rojo, el dedo rojo. ¿Qué le pasó? A ver, tiene el dedo rojo. ¿Qué le pasó? Déjalo, déjalo quieto, déjalo quieto. A ver, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Para allá, para allá. Pero sin vital. Es parte, es parte de la misión. Ya vio la careja. Parular con la mente. No. No, no, no. Parular con la mente. Somos una raza, doña Mijes. Que hemos venido a la Tierra. ¡Aquí me! Hemos venido a la Tierra. A volar. A invadir este planeta. De seres débiles. Volver a casa. Volver a casa. ¿Quieres ir a casa? Mi casa. Mi casa. Mi casa. ¿Qué es eso? Hoy está como iluminado. Está iluminado. ¿Por qué está tan rojo? ¿Se pasó? ¿Qué pasa con el rodoto? ¿Vamos con el partú? Perfecto. Vamos a empezar con la teoría. Perfecto. Yo le he venido a la Tierra. ¿Por qué? ¿Por qué hablo así? Eso ya. Eso ya. Estamos vivos, reencarnados en un pajarito, un burrito, otro ser humano. Muy bien. Pero lo que somos creyentes, perdón, ahora saliendo un poco, lo que somos creyentes sabemos que va a haber un día en que vamos a ser llamados a contemplar la luz divina. y eso está en la Biblia, está en la santitud. Por lo pronto el mundo... ¡Porque no provenimos del mono! ¡El mono y la mamá tienen monitos! ¡La torre de la evolución! Ya, Felipe, gracias. Por lo pronto el mundo aún existe... ¡Para de sufrir! ¡Para de sufrir! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Para de sufrir! 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 Los que tenemos una formación cristiana, no creemos estas teorías. Por lo pronto el mundo aún existe, y en este mundo real existe también la grúa televisiva, que no solamente ataca en los programas de intervención, también lo hace en los departamentos de prensa. Hay varias novedades, eh, verdad.